Muy buenas a todos. Hoy estoy aquí para testear unos jigs. Hace bastante frío así que intentaré pescar un poquito más profundo y a ver si conseguimos sacar algún buen pez. Hace bastante frío así que intentaré pescar un poco más profundo. Hace bastante frío así que intentaré pescar un poco más profundo. Hace bastante frío así que intentaré pescar un poco más profundo. Hace bastante frío así que intentaré pescar un poco más profundo. Hace bastante frío así que intentaré pescar un poco más profundo. Gracias por ver el video. 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 ¡Belísimo! ¡Cato, este es un monstruo! ¡Bro! ¡Brigo! 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 Bueno, ya hemos capturado un pez de un kilo y siete. Un kilo y siete cuarenta o algo así. Y le guardé en la báscula y vamos a ver ahora aquí si hay algo interesante. Yo creo que sí. Seguidamente creo que vamos a sacar un pez más de aquí. ¡Brigo! 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 Jig, resultado. Oh, vecchio, questo c'ha dei denti. Non ci credo, ma che cazzo. Qui c'è qualcosa molto grande che mi sta comendo il jigit molto male. Grazie. 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 Gracias por ver el video.